Hola, soy Ana Balseiro, directora de Acción Social y Comunicación de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. La Fundación se dedica al cuidado de los enfermos renales. Tenemos nuestra sede central en Madrid y contamos con 18 centros de diálisis en Galicia, en Castilla León y en la propia Comunidad de Madrid. Empezamos a colaborar con cibervoluntarios para que nuestros pacientes aprendiesen a manejar las nuevas tecnologías y así mantenerse en contacto con su familia y con sus amigos durante el confinamiento por COVID-19. A la vez, el manejo de estas nuevas tecnologías les ha permitido participar en nuestras actividades, que desde la pandemia han pasado de ser presenciales a ser virtuales. Gracias a los talleres de cibervoluntarios hemos podido no solo mantener, sino incrementar el contacto y la interacción con nuestros pacientes y minimizar así los efectos psicológicos de la COVID-19. Por eso, desde la Fundación Renal, nuestro mensaje se resume en una sola palabra. Gracias, cibervoluntarios.